Chave Radical Radical Entonces, en el capitalismo Reina, domina Se convierte en hegemónico En el modelo capitalista Las relaciones De propiedad privada Instalan su hegemonía La propiedad privada Por eso es que los reyes O que se creen reyes Los recajones, dueños de grandes Extensiones de tierra Y de monopolios Y grandes fábricas en Venezuela Arremeten con tanto odio contra nosotros Porque estamos planteando Es el modelo socialista Donde debe imponerse La hegemonía de la propiedad social No de la propiedad privada Social Oiganlo bien, ¿por qué digo esto? Porque ustedes seguramente habrán oído A la burguesía Que tiene grandes propiedades Y las defiende, por supuesto Tratar de tergiversar Mi planteamiento, nuestro planteamiento Tratar de meterle miedo al pueblo Diciendo, por ejemplo Cosas que no son ciertas Que Chávez les va a quitar la vivienda No Ustedes saben que es mentira Más bien estamos construyendo Cuanta vivienda podamos Para asignársela en propiedad A la familia venezolana Eso es importante tenerlo claro De esa manera, yo lo digo En la medida en que vayamos avanzando En el camino Seguirá creciendo en Venezuela La propiedad social Sobre los medios de producción Sobre los medios de producción He dicho ¿Cuáles son los medios de producción? La tierra, por ejemplo Es por naturaleza Propiedad social Muchos de los que dicen No, esta tierra es mía Mentira Busquen los títulos A ver si es verdad Casi todas Las tierras venezolanas Que hoy siguen en mano De grandes propietarios Fueron ocupadas ilegalmente Se las quitaron al pueblo Masacraron a los indígenas A los campesinos Y se adueñaron El capital Ese es otro de los factores de producción Pero no para el capitalismo No Es para ponerlo al servicio del socialismo Y cuando uno dice el capital Estamos hablando de las máquinas La maquinaria Las herramientas Las fábricas Ahora esas maquinarias Esas herramientas Esas fábricas Deben ser de propiedad Del pueblo Propiedad social Sobre los medios de producción Las relaciones de propiedad Las relaciones de producción Ah Las relaciones de producción Son sobre todo Relaciones de explotación Un patrono Que explota a unos esclavos En lo técnico La división del trabajo Que enrutece al trabajador Simón Rodríguez lo decía Con una claridad extraordinaria Y él dijo Si para fabricar Buenas tijeras De cortar uñas Hubiera que Convertir a los trabajadores En máquinas En esclavos Mejor sería Que sigamos cortándonos Las uñas con los dientes Las relaciones de producción En el trabajo productivo En la fábrica No pueden ser Relaciones capitalistas Donde el patrono Explota y convierte A los trabajadores En verdaderos Esclavos En la máquina Les sacan el jugo En la vida útil Y después Los echan a la miseria Y los convierten En ejércitos De harapientos El socialismo Debe liberar Al trabajador Liberar a la trabajadora Y crear nuevas relaciones De trabajo O se va por el capitalismo Que es el sistema No social O nos vamos Por el socialismo Por donde vamos nosotros Construyendo la patria socialista ¡Gracias!